¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro Navidadito más. Este día vamos para San Miguel y lo que vamos a hacer es conocer San Miguel. En realidad vamos, así como donde nos apunta la nariz, donde nos lleve el viento, donde nos lleve Dios, donde Dios nos quiera llevar el día de hoy. Vamos a buscar un hostal donde podernos quedar porque así pues nos conocemos gente, créame. Pero andamos con Don Armando y Niña Carmen, ahí les va a estar dejando el enlace directo para que ustedes se puedan suscribir y los voy a apoyar porque ellos nos están dando todo el día de hoy a nuestros patrocinadores de estos viejas vergones que van a ver ustedes el día de hoy. Y si dormimos en la calle. Ahí nos va a tocar. Ahí nos va a tocar debajo del puente. Con la Ciguanaba. No la sé con quién, pero nosotros vamos ahorita a googlear, a buscar, porque este viaje salió como que de la noche a la mañana. Alistámonos, nos vamos, vírtense y nos fuimos Canelo. Entonces espero que vayan a disfrutar de este video y así pues ustedes también ayudarle porque si uno les recomienda un lugar para ir, pues ya van ustedes. Ahí va Luis. Así que si te gustó este video recuerda dejar tu like y suscribirte al nuevo video. Vaya ahí encontramos, sí estuvimos buscando ahí en el teléfono. Y vimos uno, pero es que era medio ese. Sí, sí dio miedo. Sí dio miedo la verdad. Es que cuando andas buscando a los baratos sale caro. Valía 30. ¿Ven que matadero nos iban a mirar a meter? Desguardizadero. Hasta el chamaquito es bien raro, verdad? Sí, hasta el chamaquito. Me miraba medio maniático. Sí, ni él entendía que decía. Ojalá hablaba despacito, luego hablaba al patrón. Cuando dijo al patrón salimos corriendo. Patrón, pacheco, pacheco. Aquí están, pacheco, pacheco. No, mejor nos fuimos. Sí, mejor. Le dijimos, no, gracias. Y nos venimos en este se llama Hotel Florencia. Florencia, sí. Fíjense que ya vimos las habitaciones, ya les vamos a enseñar. Está bueno. Está machulada. Aquel ni piscina tenía. No. Vamos a descansar tranquilos. Así es. Al ratito salimos a grabar para nuestros amigos en el exterior. Eso. Necesitamos apoyo muchachos. Eso. Y ayudemos a llegar a los mil suscriptores. Sí, ayúdenles a los mil. ¿Cómo lo pueden encontrar? Me pueden encontrar como Armando Artiga. Ahí está. Compartan los videos. Miren mis shorts también que estamos poniendo. Bien chivos. Sí. Le damos el link en la descripción para que ustedes lo puedan buscar y vayan directamente al canal. Y digan, vengo de parte de Stephanie Blogger. Sí, pongan ahí, vengo de parte de Stephanie. Así es. Así que nosotros ahorita les vamos a enseñar las habitaciones. Niña Stephanie, no te ha cambiado. Ayúden, ¿no te gusta de dos pesos? No, de tú sí está guiando como que un express. Sí, eso sí está guiando. O sea, un express que hay una salida rápida. Sí, 30 bolitas. 30 bolitas. Tendrá mucho presupuesto, va. Eh, aquí no sé cuánto pagaron porque ellos pagaron el hotel. No les sabríamos decir qué precio ronda. Pero vamos a ver si se les recomendamos los pies de desayuno. Sí, sí. Y pies de desayuno. Entonces ustedes, pues, esperen. Vamos a ver los cuantitos. Y tiene piscina, dicen. Sí, la piscina. Entonces vamos a ver cómo están las habitaciones y vale la pena. Por fuera se ve bonito. Mira, vas a ir a la piscinita y vamos a ir a ver. Sí, desde aquí se ve a ver. Miren. Vean, está para niños y para grandes. Ahí es el que se ve. Mira, ¿no es el lapito? Por allá. ¿Dónde es el lapito? Se va, miren, así que es el hotelito, ve. ¿Está bonito, va? A un hijo va, a un hijo que me gusta, fíjate. Sí, el otro sabe más. El otro la va. Mira, Carlito, si va a ver esta vida. Saludito, por lo dices, mira, lo pasa. Pero lo dices, mira. Es la 33. Va, aquí está. La 33, fíjate. No sé, pero vos tenés que ir está allá. bañarse en la piscina tienes que ir hasta bañar la piscina, no entras vos hasta que ahora vos si no entras por un hoyo, entras por otro hoyo pues si, la cosa que entra huele bien, pero te vamos a echar la luz ahi esta ahi esta y miren este 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 no no traemos beers eso si no traemos beers no le vamos a hacer un tour porque no hay casi nada que enseñe asi bien chiquito si ustedes pueden venir aquí dos camitas, roperito si fíjate este no trae freezer, vamos a ver el bañito miren esta bonito vayan a ver el bañito una buena opcion por si ustedes vienen a vacilar y no tienen que quedarse si exacto esta comodo y esta aceptable si fíjate no 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 falta la prueba final ay no puedo brincar porque esta alta la capa jajaja que tal? esta buena si? si durita pasa los estándares de seguridad no? si porque no va a hacer ruido a la hora de y mi cama suena jajajaja no esta dura esta buena si fíjate que si esta buena me conformo si para una noche esta mas que suficiente si creo que tenemos mal a hacer primera vez que tenemos el agua en San Miguel hijo de puya miren miren sendo 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 ahí es gente ya ve y ahorita comer pincusa con mayonesa y si que el harto se miraba si y que se iba a caer esta con viento con todo venga miedo entramos de regreso y nos sentamos y nos echamos un café gratis mi pelo mira el pelo como se mueve la cosa de Guadalupe y la bendición no me ha caído esta muy buena mira como viene encogiendo la gente para no mojarse miras 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 que es bonito si hasta se cayó una caballita en la muradita esa de la picha con el corriendo ya se pasó un mapa ya lo han grabado para que se cayó caballos de paja un poquito si hombre está bien chupadito no moja el agua no decía alguien miras la sombrilla para que vean como esta fuerte miren 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 para que vean que si esta fuerte el viento se vino suero 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 y estamos en el encuentro aquí en san miguel si estamos aquí en san miguel si estamos aquí en san miguel imagínense cuando cuando decíamos que llueva en sanzonate que estamos ahí no llueve ya cuando vinimos para atrás llueve no dijo la lluvia voy a mojar aquella y se vino para aquel agua mejor porque así baja el calor porque si es calor ya venimos tarde porque nos tuvimos que esperar a que pasar el agua ya todos están cerrando entonces bueno decidimos grabar así ahorita porque en realidad no sabemos si vamos a poder regresar para que ustedes pudieran ver los negocios abiertos las ventas comida callejera pero en este momento vamos a grabar aquí bichos esta hermosa iglesia se llama Reina de la Paz es una catedral aquí como siempre hay una iglesia hay una alcaldía y en los parques siempre eso vas a encontrar vimos otra iglesia no sé cuál era esa y google maps nos perdió fíjense veníamos para acá y nos tiró a otro lado y buscando otro parque nos manda para acá bien raro así que nosotros vamos a caminar un poco porque como les digo nos tocó esperar a que se quitara el agua o sea ya no pudimos venir a grabar cuando estaba abierto los locales como están imagínense como les digo el salvador está tranquilo para que usted pueda venir a pasear que la entrevistamos que la entrevistamos ay los panes matan y yo no pueden faltar si huele si esta coja el paisita mira Luis es igual que allá en Sonsonate que en el parque encontramos un montón de ventas esta bien y el agua lo detiene este es el parque de San Miguel el parque de Guzmán el parque de Guzmán el parque de Guzmán David Guzmán si esta el ambiente no pueden faltar la pentecita no la pentecita como les digo pues por el agua es que no hay mucha gente pero si aquí es donde esta la prestobarba o no? aquí anda no se si es de aquí no se pero bueno ay este espero disfruten de este pedazo de caminando que vamos a andar tan bonito el salvador como cuatro horas y media venimos tardamos de Sonsonate para acá va? si cuatro horas y media ustedes no se vayan a perder de los videos que vamos a estar subiendo porque vamos a ir para la unión posiblemente si podemos vamos a ir a Usulután si nos alcanza el día entonces este ya prácticamente ya todo está cerrado ay bupura gran bulla que hacen esos buses mira aquí esta la parada de buses mira 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 hay un montón de gente ahí y hay dichas típicas ahí mira vamos a ver los buses si vamos a ver los buses si a ver si compramos un dólar de cocada o de algo o este dulce de coco ando unos 75 75 75 se les dio cuenta yo creo que ya se pararon o por el agua? yo creo que ya se pararon no yo creo que es por el agua no ya se pararon buenas y que vas a comprar? esto de coco miren aquí si tienen variedad si ya están cerrando no se están cerrando por el agua oh pero aquí te la ven y cuáles quieres? que valen? a dos coras va miren dos coras denme dos aquí le meto la mano va pues le metemos la mano me vamos a comprar coquitos dos coras coras aquí va un dólar estos dulcitos de que son? son de leche y ya quedan que son más suaves son a dos coras va denme uno de dos coras y ya doblé sería un 1.50 algo que usa de una cora jiji un vasito déjalo va denme un vasito le meto la mano va el alema para cocinar va esto que es? es alea de manzana va entonces me salen unos 75 va es muy amable hasta que hora cierran ustedes aquí? hasta como a las 7 hasta las 7 va muy amable gracias va miren lo que compramos compramos coco rallado compramos un dulce de leche hubiera comprado así este variado no hubiera comprado dos de coco va es que hay veces ni modo va y jalea de manzana ya lo vamos a probar mira el caldillo que bonita es si palacio cultural estructural estructural así de antiguo no 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 crees? si son estructural uy amig tienen las fechas? o no tienen las fechas? no no tienen no porque hay unas que si tienen las fechas no tienen fechas no esa no tiene fechas pero esta bien bonito miren a quien nos acabamos de encontrar que andan haciendo hasta acá? vamos paseando miren usted no es la Stephanie si y que anda haciendo aquí? donde nos vengo a encontrar que barbaridad hombre la mera Stephanie ando vendiendo dulcitos me compran dulcitos miren mamá mira de acora no dos coras no dos coras estamos por caras niñas que tal aqui esta bonito? si esta muy bonito si lastima que el agua ya no nos dejó venir mas temprano pero 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 todavía da buena imagen si da buena imagen todavía es cierto la luz todavía esta algo y los chontes si chontes son o como son los clarineros ah los clarineros cuya va están jodiendo miren es la hora de joder jajaja ese edificio es muy bonito si eso les estábamos diciendo ya saben que es palacio cultural creo que es la alcaldía creo que es la alcaldía es eso creo que es la alcaldía digo yo pero esta bien bonito bueno pues este video para todos los migueleños si carroveros digan presente en este video veanlo y veran que el contenido es muy bueno aquí con Stephanie Blow así es así que nuevamente los invitamos a que se suscriban al canal de Armando Artiga Armando Artiga y les vamos a estar dejando el enlace en la descripción para que usted solo le meta el dedo y vayan donde ellos si o no si si bueno pues les vamos a dar un breve recorrido así me toca como que sacar la cabeza watching como voy a ir yo así va voy a sacar la cabeza y voy a sacar la mano y les vamos a enseñar las diferentes calles de aquí de San Miguel porque en realidad no se como es que se llama exactamente aquí donde estamos pero ustedes nos van a ayudar a ubicarnos por donde andamos miren bicho ay disculpen si se ve un movimiento sexy pero ya saben verdad que con la cámara no hay una buena estabilización como la oproba por eso si llevo bien agarrado el teléfono bicho el teléfono la cámara bicho porque no deje que me hagan tus guías vaya bicho así que nosotros nos dirigimos hacia otro lugar aquí en San Miguel si usted es de San Miguel por favor deja tu comentario y para la próxima que vengamos pues ustedes nos dicen más lugares turísticos aquí a la derecha ahí está el pollo campestre chiquigranja ve para los niños entonces ustedes ubicarnos por donde andamos y nos dicen Estefania en el minuto tal andaban en tal colonia o no se como se llamara aquí pero es que hasta ahora ya está cerrado porque como estamos en el mero centro de aquí de San Miguel entonces obviamente todo va a estar cerrado pero sí que está ahí está otra iglesia esa iglesia sí estaba abierta miren esta primera iglesia bautista esa es la derecha vamos por la derecha 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 y se vino el Bergaxo de Aguavich vino el Bergaxo de Aguavich ahorita vamos hacia donde fuimos ese google mouse nos está quedando mal el día de hoy si vamos a descargar el wey el wey porque ese nos está quedando mal nos está yendo a zampar en doble sentido ah no donde no es doble sentido o es sentido contrario guache todo está cerrado ahorita ve ya son aproximadamente como las seis y media de la tarde entonces como estamos en un lugar céntrico donde como es mercado pues aquí no se puede estacionar a la izquierda hoy sí a la izquierda a la izquierda a la izquierda vamos a arrapa a la izquierda google maps me estás quedando mal compadre no yo creo que no es doble sentido no es doble no te lo no no es doble sentido miren pues hay google maps otra vez nos estás quedando mal ahí sí en esa quiero ver en esa sí entonces nos vamos por wey ese wey no tiene que dar mejor dirección ay este es el parque infantil va yo creo que lo van a remodelar ay lástima que no lástima que no pudimos los limones cuántos limones estima que no vamos del otro lado porque la grabada del parque como que lo están arreglando ah sí aquí a todo por mayor miren aquí la tengo bien 30 trepadas hoy sí a la izquierda bueno y así como que fuera la tiendona y mira cuánto saludito a todos esos bulteros que ganan bulto todo por mayor espero pues estén disfrutando de estas calles y hoy para dónde va a agarrar recto va todo por el recto ropa americana miren 8 todos por el recto vamos es bien movido aquí san miguel dichos no creí que fuera tan movido el tráfico como que fuera de san salvador es cierto esto mamá bueno por primera vez vamos a probar las pupusas con mayonesa el repollo es de mayonesa así como hacemos las ensaladas para navidad nosotros vamos a probar es que como que fuera un país dividido para pupusa de no he curtido de combinar y curtido con mayonesa y le echan salsa negra encima del repollo con mayonesa entonces va a ser nuestra primera vez jalamos empujamos te empujo te empujo se puede escuchar muy feo buenas qué bonito está aquí es que esta es una pupusería del lujo y otra vez la encontramos aquí otra vez la encontramos con mayonesa ya vamos a preguntar que aquí no se le ve todavía no se le ve todavía pero vamos a preguntar si las pupusas son con mayonesa ya esto ya tiene es como ensalada de mayonesa y salsa negra salsa negra que talla está curtido espera te vamos a probar el curtido aparte esto es rico osea en unos pancitos con jamoncito con pollito en sandwich osea esto es de lujo pues pero ahora lo vamos a probar en pupusa miren el tamaño esta es de esta es de no se esta no es revuelta no 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 es revuelta así son todas que raro bueno yo no se pero pupusas migueleñas son pupusas migueleñas pa ahora las vamos a probar les vamos a untar nombre de esto por eso es la que no me va a dar churria 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 va vaya sin tanta casaca laraca sabra bien no sabra bien tengo miedo mi estomago tengo miedo tengo miedo buena combinación o mala combinación otra martillo o que? si yo creo que si necesitamos otra fíjate fíjate no sabe mal buena combinación esperaba lo peor de mi vida pensaste que iba a ser más feo pensé que iba a ser feo fíjate porque como se escucha porque como se escucha porque si es mayonesa y derriba esta salsita negra y vos decís mmm va uj uj te gusta vamos a probar otra vas a hacer tu repollo cuando llegas a la casa feo negrito ay voy a tener mi salsita negrita yo ahí o sea no sabe mal no tiene mala combinación no sabe mal la combinación no sabe mal la combinación mhm va hoy la llevo vamos a probar entonces ve pero no sabe mal no puede decir ah que feo no me gusta esta bien pero ahora voy a probar el niño Luisito vamos a probar y usar la pusa pusa yo dije a las muchachas que estaban pequeñas yo siento que la gente esta pita va juntan las tapaderas una y las hacen así agarra bien este repollo en el hoyo repollo en el hoyo repollo en el hoyo tan bueno pero también llena las manos de repollo creo que iba a ser muy bueno mhm pero como se escucha que si hey que es eso mhm esta buena aceptable solo que mirad el poquito de salsa que te dan para dos pupusas siento que es bien poquito no calza no eso no alcanza solo calza hoy si ya va de noche disfrutar en la piscina si ya era tiempo le digo a Luis vamos a meternos ahorita porque así no ya mañana nos fumigamos y ya no nos va a quedar chance de meternos ya los dedos los siento hasta ya dormidos hasta ya este tiesos y arrugados mmmm ya viste si si gracias me está sacando los aires cochambrosos que tengo disculpen gente pero ustedes saben que te gusta el hotel se los recomiendo hotel florencia no me están pagando ni publicidad ni nada pero está bonito las camas son bien confortables o sea descansas bien porque descansamos ayer y bien galán dormimos despertamos bien ricas están las camas por si ustedes vienen y quieren un hotel no es tan caro pero ni tampoco tan barato tan barato pero tampoco esos del son express ah una cosa así agua caliente no tiene si pero no es el agua pero no tiene agua caliente pero no tiene agua caliente si tiene aire acondicionado pero no tiene agua caliente eso ahí si no y lo demás pues lo demás está bonito está bonito barato si no 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 ni barato ni caro ah cómodo cómodo y ya está bien y aquí hay que tener un cuarto babo si tienen un montón y está bien bonito así que ustedes si quieren venir pues ya déjense caer con pata del pecho aquí a San Miguel y espero vayan a disfrutar de la serie de videos que vamos a estar subiendo vamos a hacer lista de producción para que usted pues cuando termina uno empiece el otro así vamos a hacer ah o también ya está una opción de que cuando uno ya pasó a ver los estrenos sale un corazón donde le da me gusta gracias o no se acomodar las gracias y ustedes pueden no es que esté pidiendo uy chica a decirle Estefanía está pidiendo pero es bueno decirlo fíjate si usted preguntan que es eso ajá por si porque hay unos que quizás no se han dado cuenta y otros que sí pero van a decir que es es como como super chat como hay veces en los estrenos ya no alcanza a llegar pero si usted le gusta el video y quiere collaboration solo le dan el corazón y ahí usted puede mandar lo que usted quiera lo que usted quiera y lo que usted quiera dando las gracias de que le gustó el video y también por si quieren ser patrocinadores del canal ahí está un botón a la par de suscribirse dice unirse va Luis sí y de este lado van a estar apareciendo todos los patrocinadores del canal agradeciéndoles porque nos apoyan un montón así que si usted quiere salir en la pantallita de aquí en adelante siempre van a salir verdad Luis de aquí en adelante al final de los videos van a estar saliendo los nombres de nuestros patrocinadores del canal ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo así que les agradecemos a todos los patrocinadores por ayudar este bello canal bueno pues dicho esto ha sido todo por el día de ahora espero les haya gustado este video recorriendo una parte de San Miguel si usted quiere venir aquí vengan aquí no se vayan a perder de los próximos videos que vamos a estar subiendo no se cuando no se donde pues ustedes van a tener contenido en este canal nos vemos hasta la próxima chau